Familiares de militares detenidos solicitan la inmediata libertad de sus parientes y presentan la solicitud de habeas corpus. Un habeas corpus de carácter efectivo fue presentado a la Corte Suprema de Justicia por familiares y abogados de los militares capturados la semana anterior. El documento contiene varias peticiones específicas. Tanto la amnistía como la prescripción de la acción penal ya agotaron todo el conocimiento de estos hechos. No son delitos de lesa humanidad, no son delitos imprescriptibles, por lo tanto no debe continuar esta persecución por parte de la Audiencia Nacional Española. Asegura que ya es tiempo que se tenga una resolución en este caso, ya que su juicio presenta varias irregularidades. Visto todos los antecedentes de este caso, es decir que en el 2012 se resolvió que no procedía la extradición y se expusieron todos los argumentos jurídicos, entonces queremos que la sala se pronuncie declarando ilegal la persecución, declarando ilegal la detención de estos cuatro y poniéndolos en inmediata libertad. Es en Corte Plena que se decida el rumbo del polémico proceso, dice otro de los abogados. Debe de designar a un tribunal en donde estas personas deberán decidir pues este tribunal que va a pasar con estas personas. Y la otra situación que debe de decidir Corte Plena es enviar entonces una notificación a España precisamente para que el Reino de España envíe cuanto antes la solicitud de extradición. Los cuatro militares capturados tras un operativo policial aún se encuentran en la Subdirección de Tránsito Terrestre, a la espera que la Corte emita una resolución. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.